El cantante Daddy Yankees sorprendió a sus millones de fans y a sus colegas al anunciar su retiro oficial de la música tras 32 años de carrera. Antes de continuar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que te mantengas enterado de todo lo que ocurre con tus artistas preferidos a través de un vídeo en su cuenta de instagram que tituló al fin vio la meta Daddy Yankees anuncia su retiro y no podemos olvidar sus mejores momentos que ha marcado historia y te decimos acá porque es considerado el rey del reggaetó a sus 45 años cuenta con una carrera llena de éxitos y marcó un antes y un después en el género urbano pionero del reggaetó fue uno de los primeros artistas que apostó por este género en la década de los 90 y contribuyó a su crecimiento hasta convertirse en lo que hoy conocemos el éxito de gasolina fue lanzado en el 2004 y fue uno de los más representativos de aquella época aunque actualmente ya no se posiciona como el más escuchado del cantante si dio pie a que el género comenzará a darse a conocer ha influenciado a varios reggaetoneros inspirando a la nueva generación de reggaetoneros y ha colaborado con varios de ellos siendo conocido como el Big Boss J Balvin le dice el papá del reggaetón y colaboró con él en el sencillo pierdes los modales el reggaetonero ha vendido más de 17 millones de discos en todo el mundo además daddy es el único latino que se ha posicionado con cuatro canciones en español dentro del top 20 de la lista de popularidad de billboard en spotify cuenta con más de 37 millones de oyentes mensuales y es uno de los más escuchados además hemos de señalar su entrada al salón de la fama de billboard daddy fue el primer artista latino del género urbano en entrar al salón de la fama siendo el primer artista del género urbano en entrar a este salón de la fama cuando ocurrió en ese momento él dijo ustedes saben que yo arranqué con ilusión cuando tenía 15 años de estar ahí sentado donde están todos ustedes ahora mismo me tomó tres décadas entender que con disciplina sabiduría determinación uno se podría llevar un reconocimiento a través de mi trayectoria he ganado múltiples premios gracias al talento y al trabajo pero nunca imaginé que la disciplina me iba a entregar la llave de ser el primer artista urbano de ser el fluido en el salón de la fama de billboard expresó al momento de recibir el reconocimiento en el año 2000 ante esto sus colegas y artistas también reaccionaron a dicho anuncio con gracias por inspirarnos gracias por tu sacrificio gracias por todos estos años de adyán y paciente dijo rauw alejandro el mejor dj expresó jim justin quiles gracias 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 añadió jay valvin gracias por todo comentó tito el bambino mientras tanto los exponentes del género urbano femenino no se quedaron atrás y dijeron the big boat gracias por todo expresó becky g legend gracias por todo reaccionó nati natasha por su parte artista de la nueva generación también reaccionaron a la despedida de daddy yankee leyenda viviente agregó lunai mientras que vitriago dijo el goat gracias por todo con nati natasha hizo la canción buena vida mientras que con lunai y bad bunny lanzó el lunai además con el conejo malo también hizo la santa con carol y lanzó el perdón mientras que con anuel hizo adictiva sólo por mencionar algunos de sus trabajos rompió récords mundial en reproducciones en spotify fue el primer latín en romper un récord mundial de reproducciones en la plataforma digital gracias a las canciones con calma despacito y despacito remix que posee más de un millón de reproducciones alrededor de un millón de reproducciones alrededor del mundo es así como el rey del reggaeton a través de las últimas a través de la última vuelta y su último álbum leyenda di anuncia su gira de despedida de los escenarios a sus millones de seguidores guau calma yo quiero ver como ella lo menea y vuelve ese pum pum girl y Gracias por ver el video.